Hey que tal amigos como estan? Espero que todos estemos muy pero que muy bien, bienvenidos a un episodio mas a nuestra serie con el Real Zaragoza Me voy a tomar un poquito de tiempo para explicar algo vale, este es el penultimo capitulo de esta serie, bueno no de esta serie, de esta temporada porque va a seguir una serie mas vale Ya lo tengo decidido así seguimos una serie mas, abajo en la descripción tienen un tweet, mas bien un enlace para que vayan a mi twitter y le den retweet al tweet fijado Este es uno del refri que compartí, dije este lo voy a poner fijo y ya esta, le dan retweet y lo saludare en el proximo episodio También voy a dejar una encuesta donde les digo si quieren que sortee una a otro escrita, producida, grabada, todo por mi, cantada por mi, rap ya saben Si quieren un ejemplo también abajo dejo el canal de un chavo al que le hice una que es el creador de mis miniaturas en su modo carrera con el arsenal Que también espero lo ayuden y lo apoyen, se suscriban a su canal, le hice una a el y el la tiene en el modo carrera con el arsenal En el que subió ayer en el capitulo, ahí la tiene para que la escuchen y vean pues si les agradaria Yo pienso que esta bien y que puede ser bastante buena dinamica sortear una o dos quizá Pero bueno, veamos que Donggu, ahora si ya pasamos al capitulo vale, veamos que Donggu Zafak se quiere ir o esta indeciso La verdad no se porque, pero bueno para empezar tenemos que acabar la temporada amigos, estoy super ilusionado Porque hoy es el partido más importante de la temporada, pero por ahora el Eibar no nos la pone nada fácil O al menos eso va a intentar, tiene por ahí a Bebé, tiene jugadores que son desequilibrantes y esperemos hacerlo de la mejor manera Villar dejado por Orbelín Pineda, este para Candelo, vamos a ver a Gerson Candelo que bien se va de uno Candelo entra al área, Candelo, el colombiano viene el remate atrás, gol, 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 gol Que importante es empezar un partido ganándolo y Orbelín Pineda lo sabe, pum para adentro papá Jugadón de Gerson Candelo eh, los ex gallos lo hicieron muy bien, el portero a punto de sacarla por cierto Yo pensé que había entrado limpio el remate, pero no, a punto de sacarla su portero Juan Villar que venía, está dando un temporadón, Juan Villar deja paradón, Gutsafak está indeciso Luego Pineda se anima desde ahí, uuuh que paradón, que paradón por parte del portero de Eibar Tremenda la estirada hacia abajo, en el córner Juan Villar viene con el centro, el remate llega Y otra vez, otra vez el paradón por parte del portero de Eibar Que no sé su nombre, seguramente ahorita lo terminaré viendo, pero por ahora no me acuerdo de quién es Vean esta jugada, Rico, vamos a ver, Rico abre perfecto para Pedro León El remate ya apenas desviado, que solo llegó Pedro León Pero que bien se puso ahí rápidamente nuestro lateral Alberto Moreno Yukan deja para Villar, ojo que bien le roban el balón a Villar Luego hacemos la presión, Yukan, Yukan, que bien es Yukan, Yukan Ay, que bien es Anjos, ya vi es Anjos el portero Pero que bien la descolgó, muy bonito tiro, pero mejor la aptajada Don Gutafak, el goleador del torneo, cae amigos Y vean, se nos lesiona Jen Murray Don Gutafak Sí, el autor de 15 goles y actual campeón de goleo o goleador líder de goleo En la liga se nos lesiona, vamos a ver si no es tan grave al final de este partido Pero cayó súper mal, al parecer, no sé qué, supongo el brazo o algo así Sí, al parecer el brazo, entra Masao, pero este es un golpe bajo En el saque de manos, vean, Candelo, el centro, hermoso, el remate, gol Vámonos, un saborcito agridulce por la lesión, obviamente no nos gusta nada Pero Juan Villar sentencia prácticamente el partido El Eibar no estaba jugando mucho Qué bien remató de cabeza, o sea, demostrándonos que es un jugador súper completo Para acabarlo de demostrar, pues un tiro libre Viene el remate al palo Tremendo remate por parte de Villar Iba súper potente, pero no entró Emre, perdón, era Cani Cani abría para Alberto Moreno Vamos a ver, Albertito Moreno viene con el centro No puede, todavía le deja para Juan Villar en el remate El portero todavía, Pineda, Pineda Con el pie, aviéntate con el pie o con la cabeza Pero bueno, 2 por 0 amigos, ganábamos un partido La verdad es que estuvo bastante fácil Pero esa lesión, esa lesión Gerson Candelo, jugador del partido, por cierto Vean, 3 meses Se pierde lo que resta de Liga Benzema terminará ganándole el goleo seguramente Pero, guau, qué golpe más Pero más duro porque es un jugador fundamental Desde que estamos en este modo carrera Fue el goleador en segunda división Estaba siendo el goleador en primera división Y se nos lesiona Bama Sau Es el otro del centro delantero que tenemos No tenemos un tercer centro delantero Así que vamos a ocupar a nuestro canterano Y esperemos lo haga de buena manera Cuando se le requiera Por lo pronto, el mismo once Nada más Por cierto, mencionar lo de Michel Macedo Y lo de Alberto Moreno por bandas Es un lujo tener esos dos jugadores Se los recomiendo muchísimo en sus modos carreras Son increíbles los dos Pero bueno, decía Posición natural Masao Otro que les recomiendo es Ukan, amigos Yukan Salih Yukan Como le quieran decir Qué clase de mediocampista es Y encima se le acaba el contrato La primera temporada Y lo pueden fichar Solamente pagando su salario Vean a Michel Macedo Michel Macedo viene con el centro Exactito el remate de Masao Esto es lo que no hace Masao Y que sí hace Donggu Donggu la que tiene prácticamente siempre la clava Y Masao suele fallarme mucho Y no entiendo mucho por qué Pero bueno, vean Dejan para Luciano ahora Luciano para Rodríguez Vamos a ver a Rodríguez contra el Sporting De Gijón Rodríguez Bien, Moya Bien, David Moya Dice, tranquilos Que yo Si allá no las meten Yo intentaré que acá tampoco entren Perdón Vean ahora Otra vez Luciano Luciano abre perfecto para Gómez Vienen en el remate No, Kevin llega ahí a la marca Ukan Vienen en el centro El remate todavía rebote Rebote No sé qué pasó ahí Hermanos, vean este remate Este remate Como haya entrado de Villar Se los juro que ya apago el Playstation Y no sé No, no lo habrá pagado Pero ahí hubiera sido un golazo Y última, última de Villar Amigos, vean Villar busca espacio No se puede Dejamos para quién Para Alberto Moreno El remate Y no Súper flojo Amigos No tuvimos mucha llegada Pero pudimos haber ganado Michel Massé Jugador del partido Perdón La verdad es que hizo un juegazo Y ahora amigos El partido más importante De la temporada Es este Es contra el Atlético Elogiamos Perdón A nuestros jugadores Claro que sí También podrá ahí destacar Como bien lo destacamos aquí Moyá regresa Al estadio Al Vicente Calderón Que ya están remodelándolo Se va a llamar Ay, se me fue el nombre Pero bueno Ahí pueden dejarme en los comentarios Cómo se va a llamar El estadio del Atlético ¿Por qué es el más importante? ¿Por qué llegan Y hacen un mosaico? Por esto amigos Estamos empatados En puntos En la parte de arriba Primero y segundo lugar Somos nosotros Real Madrid tercero Le llevamos siete puntos De diferencia El que gane en esta Prácticamente aseguraría El título Aunque nuestro cierre De temporada Es una rivalidad No, no una rivalidad Una barbaridad Espectacular Pero bueno Por lo pronto Afrontar este partido Juego limpio Aún así Como ven todos Saludándose muy bien Ahí un abracito De repente Vamos con todo amigos Vamos con todo Extraño a Don Gutza Fá que en este momento Más que nunca Porque era nuestro goleador Era ese jugador Que le dábamos el balón Por arriba Por abajo Y casi siempre O al menos la mayoría De las veces Hacía la jugada correcta Y ahora no está Está Masao Está Villar Está Candelo Candelo que está dando Una temporada Pero es que en general Es que en general Todos los jugadores Dan un rendimiento Espectacular Y eso fue justamente Lo que me hizo Continuar una temporada Más Y quién sabe Si alguna otra Terminemos haciendo La siguiente Si es seguro Más que nada Porque vamos a Champions Vean Alberto Moreno O sea Alberto Moreno Da para Masao Este para Yerson Candelo Dice tú Tú eres el que está Teniendo muchísimo Protagonismo en este CR Vean Morán Morán El remate Y se la perde a Morán Eric Morán Si tan solo tuviera Más tiro Fue un jugadorazo Y probablemente Se lo entrenaré Porque si me interesa Tiene bastante llegada Alberto Moreno Para Ukan Vamos a ver El turco El turco Ukan El remate Que bien La descuelga O Black Como vuela Y encima No da ni rebote Se queda con el balón Otra vez Alberto Moreno Todos los ataques Los está iniciando él Y como es una bala Que bien se va por banda Viene el centro No Alberto Moreno Si estás llegando tanto Toma una decisión correcta Oliver Torres Toma el balón Que bien lo hace Oliver Ojo que hoy empieza a regatear Se mete entre uno Ya se burló Ese como cien mil veces Deja para No sé quién es Ese Luciano Vieto El remate No No Así no van a vencer a Moya Pero Masao Si que puede vencer Y por qué Porque tiene una velocidad Que es una tremenda bestialidad Vean el pase atrás No llegaba el remate Pero pueden armar la contra Con quién Con Koke Que le manda Luciano Vieto Dos Santos intentó anticipar Pero le salió mal la jugada Luego sale Vigas Para marcar a Kevin Gameiro Vamos a ver el francés Contra el español No puede El español Viene el remate Uff Que mal remate Pero bien Moya Bien Moya En el córner Vean Santos Borré Entraba por Gameiro Como estamos viéndolo No logran llegar al remate Juan Villar Intenta tomar el balón Que bien lo toma Y deja para Masao Podemos armar una contra ¿Por qué no? Gerson Candelo Que es una bala Masao también la es Que bien lo derriban Esto es foul Claro que sí Esto es foul Vamos a cobrar en corto Vamos a cobrar en corto Rapidito Dejamos para Juan Villar Ojo Ojo Entra solo Ojo Entra solo Candelo Gol Vámonos Gol por parte de Gerson Candelo Amigos Estamos haciendo La umbría Estamos dando La campanada En lo alto Y diciendo Aquí estamos Aquí está Real Zaragoza Y estamos para pelearle De tu a tu Al que sea Que buena jugada El cobro en corto Fue muy muy clave Como se desmarca Candelo Es una bestia Es una bala Es un amor de jugador Rompe Rompe las redes De Oblak Y hacemos cambios Meto a Zapater Meto a Lombardi Para tener más manejo De medio campo Y Meto a José Enrique También porque ya estaba Alberto Moreno Bastante cansadito Dejamos para Lombardi Este para Masao Vean esta jugada Gerson Candelo Le filtra perfecto A Juan Villar Que como les digo Es una bala Se enfrenta al uruguayo Diego Godín Viene con el centro No que mal centro Pero el rechace Le queda a Gerson Candelo Para Zapater Vamos a ver Zapater Se anima Le pega en la cabeza Al defensor Ahora dejamos para Orbelín Pineda Que se anima También desde ahí Yano Black Yano Black Que mide como 100.483.2 metros Increíble Como nada más Estiró la mano Y la sacó En la última amigos La última del partido O una de las últimas Venían con Strutman Kevin Strutman Para Lucilleto Este para Bender Lars Bender No que bien El defensa Todavía el balón quedó ahí Que bien la defensa Vaya cobertura Están haciendo amigos Pero en la última En la última del partido Koke Koke viene en el centro Vamos a ver Viene el remate Pero se iba amigos Logramos la fucking victoria Nos llevamos Tres puntos para casa Y diría que el título Pero no O sea Es muy Muy arriesgado Decir que el título ¿Por qué? Porque ahorita lo van a ver ¿Por qué? Ahorita lo ven Pero estamos súper felices Como bien lo expresa Moyá Como lo expresan Todos los jugadores Como ven Saludando a la grada Saludándose entre ellos Felicitándose Candelo es el jugador Destacado por ese gol Vaya contra Armamos con él La verdad es que fuimos superiores Dentro de lo que cabe En la posesión Por un porcentaje nos ganaron Pero Juan Villar Jugador del partido Yo pensé que iba a ser Candelo Pero no Amigos La tabla está así Tenemos 70 puntos Un empate Y dos ganadas Nos valen Para poder coronarnos ¿Vale? Nos valdrían Pero Es que el cierre de temporada Es algo Fellísimo Brutal Y ustedes véanlo Enfrentamos al Celta Que tiene un equipazo Enfrentamos al Barcelona Que ustedes saben Qué equipo tiene Y enfrentamos al Valencia Que es el tercero En la liga En la tabla que vimos En el antes del partido Era el Real Madrid Y ahora es el Valencia Vaya cierre de temporada Ya saben En descripción Está para que los salude En el próximo episodio Sea título O no sea título Pero mandaré saludos A todos los que den RT a ese tweet Y pues nada amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Chequen eso que les digo El canal de mi compa La votación Si quieren un sorteo Y todo eso De mis Facebook Redes sociales Por si gustan Seguirme Déjenme su like amigos Es muy importante El like Y pues nada Creo que nos vemos Compártanlo con sus amigos Ya saben Pueden suscribirse Si les gustó este episodio Y pues nada Ahora sí nos vemos Hasta la próxima